¡Eh! ¿Qué hace el jardín flash? Che, cada tanto escuchás hablar en ARC sobre el arco compuesto Pero no terminás de darte cuenta para qué sirve, si tiene algún beneficio, si no Si es mejor o peor que el arco normal o que la ballesta Cómo se hace, si conviene hacerlo o no Onda, los crafteos y todo ese tipo de cosas Bueno, acá, yo te lo digo así de fácil, atendé Primero, por supuesto, el arco compuesto es un arco un poco más avanzado que la ballesta y el arco normal ¿Por qué? Porque hay una flecha que solamente la va a poder disparar con este arco Es la flecha de metal El arco compuesto es el único que va a disparar la flecha de metal ¿Y para qué sirven las flechas de metal? Las flechas de metal son las que perforan armaduras ¿Qué quiere decir? Que dispara como cualquier otra flecha, pero hace como si no tuviese armadura Parece tonta la aclaración, pero siempre viene bien Acá hay otros datos que te van a servir para saber si vas a querer hacer el arco compuesto o no Por ejemplo, el tema de la comparación con la ballesta Por ejemplo, la ballesta hace más daño en general que el arco compuesto Excepto obviamente con la flecha metálica Después, por ejemplo, si lo querés usar para poder dormir animales es menos eficiente Ya que la flecha tranquilizante va a imprimir menos letargo Porque tiene que ver con el daño del letargo Y si hace menos daño, entonces va a ser menos letargo también Te conviene usar en este caso la ballesta ¿O no? Por ahí es un animal que no tiene tanta vida Por lo tanto te conviene usar un arma que no imprima tanto daño como la ballesta Pero capaz que en ese caso ya vas a usar entonces el arco normal Pero bueno, ahí está en vos Si ya estás en un nivel avanzado para usar el arco compuesto Que se rompe mucho más lento que el arco normal Entonces ya está, te hace el arco compuesto y lo usa para siempre Total, se rompe muy bien Otra diferencia que tiene con el arco normal Además de que se tiene mucha más durabilidad Es que tiene mira La mira hace que el uso de este arco se asemeje un poco más a la de los arcos en la vida real Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos Que use la mira no va a afectar en cosas prácticas Pero un dato que sí es bastante beneficioso a comparación de la ballesta Por ejemplo, lo que vendrá a ser con el que más nos comparamos Es que todas las flechas que vos dispares van a volar más rápido O sea que van a llegar más rápido a la víctima Y además de más rápido, más lejos Así que eso es bastante bueno Tenerlo en cuenta para los casos en los que te haga falta este tipo de cosas Pero otra cosa que todavía te falta y que son muy importantes Es en qué nivel lo desbloqueamos Cómo lo crafteamos y dónde lo crafteamos Bueno, primero que todavía te voy a decir que Lo tenés que craftear recién al nivel 79 Otra cosa que podés hacer Si no llegaste al nivel 79 Es encontrar sus planos en los drops Ahí podés llegar a encontrar arcos compuestos de mejor nivel O los planos y craftearlos ante el nivel 79 Pero para eso van a necesitar el fabricante O el fabricator, como vos le digas Que es donde se craftea este arco Y van a necesitar estos recursos que te voy a decir ahora Para poder craftear Va a necesitar, atender 75 de cemento 85 lingotes de metal Y 95 polímero Polímero normal o polímero natural Si no sabes cómo conseguir el polímero O cómo craftear el polímero Yo te lo voy a explicar en este video Y si ya sabes cómo hacerlo Capaz que este otro video te puede llegar a interesar Yo te veo en alguno de esos Nos vemos Chau chau